al mejor nivel profesional que se pueda hacer y bueno, que sea lo que Dios quiera para esta Argentina que la verdad que a mi me duele muchísimo porque es un país que amo y sinceramente me duele muchísimo, muchísimo vamos a ir con ataque 77 a ver si arranca esto de una vez está sacando de aquí no, bueno vamos a poner un poco de ataque a ver si arranca esto no, no arranca nada esto a ver masca del silencio, lamento pidan tiempos dolentos, matando la paz si ahora se acercan, el pan ruta te dan en la zona perdida, buscando la verdad linea, lamento pidan que lo tanto ¿Qué pasa en el cementerio? Que ya solo salí quieto Ya nadie duerme tranquilo Ya no hay paz para los muertos Porque dicen que las flores están desapareciendo Ramos de flores, chacarita De la mano en tu delero Llego de la gracia chica Y ella le dice que quiero Ramos de flores, chacarita De la mano en tu delero Llego de la gracia chica Y ella le dice que quiero Fueron a la bolsería para poder atrecerlo Porque fueron demasiados Los mentiros que he tocado Y además de romantroles Desde ya con el resultado Ramos de flores, chacarita De la mano en tu delero Llego de la gracia chica Y ella le dice que quiero Ramos de flores, chacarita De la mano en tu delero Llego de la gracia chica Y ella le dice que quiero Llego de la gracia chica Llego de la gracia chica Palo de la gracia chica Y ella le dice que quiero No, no, no. Te lo amará en tu genero, te lo regalará su hija Y ella le dice que quiero, te amo el flor de esa carita Te lo amará en tu genero, te lo regalará su hija Y ella le dice, y ella le dice Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Seguimos con Sebastián Gaba y esto es Toulouse No existe el tiempo, no existe más dolor Puedo verte y vos sentirme, pero siempre en tu corazón Y el cariño y el alma en plena, nunca hay nada, es tan feliz Y tu sonrisa siempre brillará, siempre lo compré Voy a ser tu luz en plena oscuridad En mi mano siempre hay salvo, vas a estar Cerrar los ojos, saber que estoy aquí, tu guía Siempre voy a ser la energía, brilla en tu interior Y el cariño y el alma en plena, nunca hay nada, es tan terrible Y tu sonrisa siempre brillará, siempre voy con vos Voy a ser tu luz en plena oscuridad Voy a ser tu luz en plena oscuridad En mi mano siempre hay salvo, vas a estar Voy a ser tu luz en plena oscuridad El camino nunca es fácil, siempre que escuchará en tu corazón Voy a ser tu luz en plena oscuridad Voy a ser tu luz en plena oscuridad En mi mano siempre hay salvo, vas a estar Voy a ser tu luz en plena oscuridad En mi mano siempre hay salvo, vas a estar Voy a ser tu luz en plena oscuridad Pasa a Sebastián Gaba, vamos con Sebastianes, yo conduzco como Sebastián y también tenemos a Sebastián Gaba y ahora tenemos a el otro Sebastián, él es el señor Sebastián Rosa, producción de la era del rock, y esto es Entre el Cielo y el Infierno. El Cielo y el Infierno No puedo desistir La rosa del infierno Que no pude encontrar No puedo hablar Me puedo no estar Sálvame Siento que me pierdo Siento que no vi Siento que me pierdo Siento que me pierdo Siento que no vi Siento que me pierdo 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 seguimos en el rock señores siendo las 12 y 10 vamos a hacer un telefónico vamos a hablar con un amigo un amigo que es común hola bisturi querido señor pachi marina está conectado leticia laura también la presidenta del fan club oficial de bravo está bueno siempre mi corazón ya tengo ganas de ponerse tema tengo ganas de ponerse ahora vamos a hablar con un con el líder de esta banda hemos una entrevista hace tiempo no entrevistas en vivo ahora cómo sale todo hoy como viene el día vamos a ver si sale todo bien así que le digo al amigo diego tucci que esté atento con un ratito lo estoy llamando así hablamos un poquito y comentamos un poco de lo que es su banda esta tremenda banda que suena de una manera increíble hoy vamos a escuchar exclusiva su corte nuevo que se llama extraño fugitivo que suena bon jovi bueno lo va a contar lo va a contar él vamos con algo de bravo tienen ganas de escuchar un poquito bravo vamos a ver qué época puedo meter de bravo vamos a tengo ganas de escuchar este pero antes de bravo si vamos a poner bravo del disco te pensando te pensando bravo en vivo bravo las mejores canciones de bravo vamos a escuchar la nueva formación de bravo haciendo sacrificio en vivo en el teatro porteño el 27 de diciembre del año pasado suena bravo sebastián vila en la voz sebastián hernando la batería alex kent en el teclado juan pablo robelli nico arancidia en guitarra y bajo y así suena bravo 2020 en la era del rock show miramar o el calor a colgadia en el teatro y uva bueno d ni a pi no pues ya ¿no b el ah y no 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 sí 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 y 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 e y 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 vamos a hacer nintendo a ver si está un amigo conectado buenas noches me escucha a ver si me escucha a ver espera un cachito a ver si está bien ahí línea estoy bien buenas noches a ver cuál era el input y y híbrido mono buenas noches hola 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 no sé si está conectado mi amigo este no es este buenas noches me escucha señor está del otro lado a ver vamos a ver a ver qué le pasa a esto está conectado a ver tenemos tenemos una llamada telefónica estoy tratando de comunicarme con se cortó a ver vamos a llamarlo de nuevo esto esto está colgadísimo qué bueno cuando te pasan todas estas cosas dices qué lindo hoy son esos días que no tenés que venir que te tenés que quedar en tu casa más más furcio que hoy no va a haber jamás en la era del rock les aviso a todos no sé este se cortó a ver si lo puedo ubicar este señor mirá mirá que es un buen teléfono no anda ni para atrás qué va a haber vamos a ver que responda nuevamente a ver si lo puedo ubicar al cantante de esta gran banda ¿eh? porque ahora va a empezar el especial de esta banda que suena increíblemente ¿eh? no sé, está recolgado esto mirá se quedó en modo mudo a ver a ver si me puedo comunicar acá te pongo un poco la cortina sí a ver ahí buenas noches ¿me escucha señor? Buenas noches Hola Ahora ahí Señor, ¿me escucha? Sí, qué raro Tendría que andar, ¿eh? Tendría que andar, porque ahí estamos ¿Qué dice? Híbrido Hola A ver si está abajo esto Qué raro Señor, buenas noches A ver ahí ¿Cómo le va? A ver ahí Vos me escuchás, pero el tema es que yo tengo que ¿Sabés lo que tengo que hacer? Tengo que conectarlo al híbrido y el híbrido no me anda Así que cuando tenés esos problemas Viste que decís, ¿cómo puede ser? Estamos al aire Estamos al aire No, aguánteme un cachito A ver si lo puedo conectar Porque era fácil esto A ver ahí ¿Vos me escuchás bien? Perfecto Bien ¿Me escuchás bien, bien, bien? Bien Bueno, muchas gracias, hermano A ver si te puedo mandar ¿Ahí me escuchás? 10 puntos 10 puntos El tema es que quiero que te escuche la gente Ese es el tema ¿Al lado del micro? ¿Al lado del micro? Sí, pero va a ser medio Medio enrosque, viste A ver ahí Yo quiero saber si la gente te está escuchando Porque Que yo te escuche Que te avisen A ver qué me dice la gente Pará Vamos a ver La gente está conectada A ver, gente Díganme a ver si No, no puse acá A ver Se matan de risa ¿Se escucha algo? ¿Se escucha algo? ¿Lo escuchan a Diego Tucci? ¿Cómo no vamos a contar unos chistes? Vamos a contar unos chistes Sí, seguro, amigo Espere que no sé Porque estoy tratando de ver cuál es A ver ahí A ver, ¿me escucha? La tecnología del 2020 está funcionando así, chicos Sí La verdad que Sin palabras A ver ahí No, lo que pasa es que Está conectado el auricular Pero no puedo enganchar A ver ahí A ver, Diego Vamos Vamos, acá estoy A ver ahí Proba ahí Tiene que escucharse, Che ¿Por qué no se escucha? Ya estoy Ahí estamos Bueno, tengo que aprender Estamos, seguimos Y tengo que aprender ¿Qué quiere que le diga? Mal lo mío Mal lo mío Señor y señor Está con nosotros el señor Diego Tucci Cantante de esta gran banda Extraño y Fugitivo Buenas noches, querido Buenas noches, Seba Buenas noches a la audiencia ¿Qué tal a todos? Ahí está Ahí lo escuchan perfectamente ¿Lo escuchan bien? ¿Lo escuchan bien? Porque yo lo estoy escuchando en el auricular Así que se escucha perfecto Muy bajo Decían ahí ¿Eh? Ahí Leticia Laura Está saludando Dice muy bajo Bueno, mi chica dice Sí Dice ¿Se escucha algo? Miriam Axel Bauer Usted que es como productor Que yo tengo ¿Se escucha bien? A ver, a ver Vamos a hablar un poquito A ver si la gente puede escuchar Yo creo que la gente ¿Se habla? A ver No comenta No comenta nadie Ah, se escucha bien Ok Ok Buenas noches, Diego ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien, muy bien Seba ¿Todo bien, hermano? La verdad Escuchando el programa Como te dije Muy buena la programa Gracias, hermano Esta creo que es tu señora ¿No? Sí ¿Quién sería? Una que se llama Flavia ¿Puede ser? Sí Sí, sí Ahí está Está plata Muy bien Está bueno eso Está bueno Ahí va de 10 Genio Diego Tucci Están diciendo acá Contame, Diego ¿De qué se trata este proyecto Al cual me sumaste Como manager? Sí, de 10 Ahí se va Bien, ahí se escucha bien Contame ¿Cómo nace esta banda Llamada Extraños Fugitivos? ¿Qué pasó? La presentamos ya ¿Qué pasó? A ver A ver, pará Que tengo un problema de acá Perfecto Bueno Resulta que Esa banda Había comenzado Para Para ser Tributo Digamos A Don Joey Qué grande No se dio No se dio Por las cosas De la vida Y resulta que En esos ensayos De canciones de Don Joey Empezaron a salir Las ideas De los temas propios Sí Y ahí es como que Se fue gestando Digamos Lo que sería La formación En sí De los integrantes Para el proyecto propio Ajá Y a partir Y a partir del año 2016 Resulta que Que bueno Nos rendimos Con el tema Del tributo Y dijimos Vamos a hacer Lo nuestro ¿Por qué no? Bueno Empezó todo A partir del 2016 Menos Menos O sea que ya Tienen varios años Pero vos Cuatro años Cuatro añitos Pero son cuatro años En donde En donde estuvimos Haciendo La verdad que Un poquito de ruido Has hecho un poco de ruido Sí, sí Me he dado cuenta Que has hecho un poco de ruido Escuchame Diego Contale a la gente Que no Bueno La que no te conoce Diego Formó parte De uno de los grandes Tríos De la Argentina ¿Eh? Yo creo que No Y esto lo voy a decir Sinceramente Más allá de la amistad Que tengo con Diego Hace muchos años Igual que con los dos Otros integrantes De lo que fue Highway Yo le dije Hace mucho tiempo atrás Le dije Estaba Erba Pegando muchísimo Pero yo le dije Con el talento Que tienen los tres Iban a llegar lejísimos Y no se dio Por cosas de la vida ¿No? Es como todo Exactamente Exactamente Bueno Viste que Uno cuando es adolescente Tiene O estás Muy a full Con lo que estás haciendo Realmente Lo haces apasionadamente O no Es así Viste No hay punto medio Cuando sos adolescente Y bueno Pasó algo así Pues en este estilo Y bueno La verdad que Las cosas de la vida No permitieron Que esa banda Figuera Yo pido una vuelta En Highway Te digo Estaba muy bien parado Estaba muy bien parado Estaba No, no, no Además A Diego lo conozco Hace muchos años Fue uno de los primeros Recomendados Que tuvimos en la era del rock ¿Te acordás Diego? Que hicimos un Un especial de 5 o 6 temas Tuyo Sí que me acuerdo ¿Cómo no me voy a acordar? Qué buena onda Qué buena onda Bueno Contale Fue muy bueno Fue muy bueno Pasaron muchos años ya Desde esa primera vez Y imagínate Que yo estaba Con las mechas rubias Y ahora estoy todo canoso Así que imagínate Pasa el tiempo A mí me pasa más rápido Que a vos Porque yo ya cumplí 42 Voy para 43 ¿Viste? Ah, pero estás bien Sos un pibe Se va Soy un pibe En el fondo En el fondo Soy un pibe Contame Contame Quienes son los integrantes De Extraño Fugitivo Yo ya los conozco Pero bueno Que la gente Lo vaya conociendo Bueno Los paso a nombrar En las teclas Está Leonardo D'Adamo Es compositor También de la banda Digamos que él Es una de las piezas También No fundadoras Pero sí Es una de las piezas Principales de la banda Porque él fue El segundo Integrante En sumarse Tercero Perdón Tercer Teniendo sumarse Y desde ese entonces Él quedó Fijo en la banda La verdad que Un apoyo muy grande Le mando un abrazo grande A él también En la batería Lo tenemos a Alejandro Esteban Alejandro Parrán López Así te lo digo Con todo el nombre Completito Como a él le gusta Bien La verdad que también A él lo conozco Hace muchísimos años Es un músico Muy bueno Excelente persona Y es una de esas De esas piezas De banda Que levantan el ánimo Con su carácter Así que Un abrazo grande Para él también Y en el bajo Está el señor Darío Centurión Que la verdad que Mirá Darío vino con Con Digamos Una especie de De pedido De llamado Que estábamos haciendo Búsqueda de bajista Y entre tantos Bajistas que se postularon Para tocar Específicamente Él Me llamó la atención Por la sinceridad Por la sencillez Y por cómo toca La verdad que Tiene un toque En el bajo Que es muy pocos Bajistas con Después de toque Lo tienen Así que también A él le mando Un gran abrazo Seguramente Lo esté escuchando Qué bien Qué bien Bueno Contanos La influencia De cada uno O Precisamente Más la tuya Porque yo sé Que sos fanático Porque yo te conozco Que sos fanático De Slash Y de Mr. Zambora Seguro Seguro Exactamente Exactamente Fue mutando Fue mutando eso Bueno Viene mucho la influencia De esos guitarristas cantantes Como Zambora Como Richie Cotzen Bonamassa Pero bueno Mis principales influencias Son Zambora Y Slash Obviamente Y Bon Jovi Bueno En lo que es Ya influencia De banda Y bueno La composición La verdad que Que va Bastante por ese lado Desde mi punto ¿No? Después Leonardo Que es el Tecladista Él tiene una influencia Más bien clásica Con Queen Con Queen Floyd Dream Theater Tiene toda esa onda Así que Cuando escuchen Temas Bastante Digamos Rebuscados Con pasajes Y cosas así Es porque Es composición suya Es la característica Que él tiene La cual Destaca bastante Entre las canciones Y el resto Digamos ya Esteban Es más bien Hard Rockero También El canta de Hard Rock Y Darío Es un poco más culto Es el más culto De todos Digamos De la banda Ese es el que Sabe Sabe un poco De todo Un poco De estilos Y que toca Lo que sea Que le tire Lo toca Así que es un cap Genial Genial ¿Qué te iba a decir? Bueno Estuviste Estuvieron grabando En esta cuarentena Estuvieron grabando Muchas cosas Por lo que yo Lo que yo sé De la banda ¿No? Obviamente En mi En mi rol De manager Sé que Han estado grabando Muchísimas cosas Hay una canción Particular Que me gustaría Que la presentes Que cuando la vamos A estar tirando Por Spotify Para que la gente Ya sepa Y tenga más o menos Noción Bueno Bueno Imagino Estarás hablando De esta canción Que vas a tener La primicia Exactamente La cual va a ser Nuestro primer Single Digamos En inglés Nuestro primer corte En inglés Y además va a ser En español La canción Se llama Extraño Positivo Le da Al nombre Como al grupo Como a la banda Y la versión En inglés Obviamente La traducción Stranger Runway Así que Tiene mucho que ver Con las bandas Que seguimos nosotros Como Que tiene mucho que ver Con la banda La banda que amamos nosotros Que obviamente Cuando uno escucha Runway No puede Despegar la cabeza Y decir Bon Jovi Es así Exactamente Exactamente De ahí vino Digamos La influencia De hecho El nombre De la banda Surgió Gracias a Bon Jovi Y a Rissi Zambor Así que Por una mezcla De discos Totalmente Ahí saco Como es La Mira vos Vos sabés que no me la había puesto Enroscar Y digo ¿Por qué? Que se yo Porque Runway Es una canción Que también Viste Y digo Fugitivo Claro Son todos hombres Fugitivo Fugitiva Está bien Y extraño Claro Extraño en este pueblo Mirá vos Exactamente Es la combinación Bueno Preséntela amigo Vamos a ir con la versión En español Y vamos a meter Seita en mitad Para que la gente Conozca de la banda Y vamos a ir mechando Y vamos a ir hablando Y vamos a ir mechando Si te parece ¿Ok? Perfecto Perfecto Bueno Entonces Quédense gente Con Extraño Fugitivo La nueva canción De Extraños Fugitivos La cual En breve Va a ser presentada Por el señor Sebastián Martí Y ahí estamos señores Suenan Los Extraños Fugitivos Tengo un placer Enorme Escuchar esto Escuchen esto Porque le rompe todo Eh No, el battle del небo No, el doble del planeta No es que se pierde este problema Se sigue el problema de la solución V sä la radio, a la misma mierda No es un sistema de la perdición No es como todo, después se lo ha pasado Esto es todo perfecto, lo peor, escuchar, de no picar una nueva solución, tirando de manos desde el sonido, contemos con un consentido. Ya no te pides más en tu sonido, hoy vas a ser un estadio fugido. Mi amigo se escucha afuera, mientras te roban lo que ganaste hoy, se llevan todo, dejan miserias, y tu misteria te saco de control. Sabes que todo sigue lo que pasó, cierra los ojos y ha llenado un cuburio, escuchar. Ya no te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido. No te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido. No te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido. No te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido. No te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido. No te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido, no te pides más en tu sonido. Tremenda canción, tremenda, tremenda. Ahí la gente me dice, Emiliano te pone tres buenas influencias, elegiste los Richie y Slash. Es así. Exactamente. Es así. Exactamente, como que no. Suena increíble la canción, hermano, de verdad te digo, suena espectacular. Espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que a la gente le haya gustado también. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, estoy esperando los comentarios, viste, porque está medio lento el tema del internet en la República Argentina. Sé que están los muchachos ahí conectados ahí desde YouTube, están viendo, porque veo muchas personas y calculo que los muchachos están viendo, viste. Pero el YouTube se cortó un poco, viste, así que es medio complicado. Ahí estoy viendo a ver qué componen. No, no, perdón. Es como te decía, viste, está en el 2020 con el tema de la tecnología, está... A ver, digo, es una locura porque el hecho es que están planeando en Estados Unidos meter el 5G y acá no pasamos del 3G y el 4G que ni siquiera anda. Está todo. Te digo que más de uno le va a esquivar el 5G. Y yo creo que sí, yo creo que más de uno, porque si viene así es complicado, viste. Por favor. Es complicado. Y más ahora en cuarentena, ¿qué te parece? Sí, por eso, por eso. Y esta cuarentena va a ser larga, porque se está hablando, bueno, como yo hoy publicaba en mi muro, viste, que están planeando un autogolpe, así que esto está muy complicado. Está complicado. Está muy complicado. Pero hay que meterle fuerza, hay que meterle fuerza, ganas, hay que estar ahí para adelante y siempre con positividad. Pero sí, sí, olvidá. Bueno, vos sabés personalmente que hoy tuve un día bastante complicado. Exactamente. Perdí a una persona muy querida por mi familia. Y bueno, y es como te dije, vos me decías, no, que lo dejamos para otro. Y, pero, si ya lo planeamos, viste, a mí me gusta hacer las cosas... A ver, siempre te digo lo mismo, yo trato de ser bastante profesional. Pero es difícil cuando se te mete... A ver, era un día muy complicado. Perder a una persona muy querida, el cumpleaños de mi novia, viste, como que se mezclan un montón de cosas. Sí, es una mezcla de emociones. Claro. Lo esperamos por Córdoba, señor Tucci. Sonó bien Runaway, dijo acá. Emiliano dice, lo esperamos por Córdoba. Así que ya tenemos... Tiene que hablar con el manager de la banda, es así. No, bueno, te cuento ahora que estamos en confianza, y por más que haya mucha gente conectada, no importa. Hoy estuve hablando con la gente de David Rowe, y si se puede abrir este verano, vamos a ver si armamos una fechita acá en Mar del Plata, con dos bandas de Mar del Plata, obviamente como Cabeza de Cartel, Los Extraños Fugitivos, y dos bandas que abran el show. Estuvimos... Hoy estuve en Tratativas, a pesar del día que tuve, estuve en Tratativas hablando, y a Cocucha, el dueño de David Rowe, dijo, me encanta la idea, la verdad que estuvo escuchando un poco de la banda, no el corte nuevo, sino los temas anteriores, le dije, buscálo en YouTube, viste, porque de golpe y porrazo empezó a suscribirse mucha gente al canal de ustedes. Y ahora vamos a... Es cierto, es cierto. Así que es así. Bueno, vamos a escuchar Orgullo Sentimiento, Orgulloso Sentimiento. ¿Te parece? Orgulloso Sentimiento. ¿De qué se trata la canción? A ver, vos que sos el compositor. Ya, la canción, en cuanto la escuchen, seguramente se van a dar cuenta, no tienen inteligencia. Digamos que la canción fue creada en un momento en donde uno, digamos, hablando uno en primera persona, yo en realidad estaba bloqueado sentimentalmente, y resulta que, como bien dijiste recién, de golpe y porrazo salió, salió nuevamente el sentimiento de amor. Sí. Se entiende. Y entonces, bueno, digamos que fue un sentimiento orgulloso, ¿no? Encontrado porque no quería que surgiera y sin embargo surgió. Entonces de ahí salió, digamos, la canción. ¿Cuánto tiempo te lleva a componer una canción, a vos que sos ya compositor de hace muchos años? Sí, no. Mirá, todo depende. Yo siempre digo lo mismo. O sea, muchos artistas componen, digamos, tirando letras y palabras y van concretando algunas y demás. Van haciendo unión de palabras. Sí. Yo soy de los que prefiere componer con lo que sale, el corazón o sin embargo también como lo que fue extraño fugitivo, más o menos con lo que está pasando, digamos, en el mundo, en el país. Sí. Entonces, hay muchas formas. Y digamos que cuando estoy inspirado, en un día, menos de un día, en un par de horas ya puedo hacer una canción. Eso habla de tu talento de composición que tenés. Pues yo siempre te lo he dicho. Bueno, a veces me pasa, por ejemplo, que, no sé, empiezo una composición y capaz que pasa, no sé, tres meses, cinco meses, un año y queda ahí. Y después cuando la agarro es como que le doy el toque final y la termino. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. No, viste que muchos artistas te dicen, no, empiezo por la letra, no por el estribillo, no, empiezo por la música, la melodía. Mirá, yo te voy a decir, la vez pasada viendo un documental de Cerati casualmente, me sentí bastante, me sentí bastante, digamos, a la vez reflejado con su forma de composición, porque él decía que la música misma, lo que él componía musicalmente, lo llevaba después a que la melodía le llevara a escribir lo que realmente le hacía sentir esa melodía. Y es lo que me pasa a mí. O sea, yo no soy de escribir una letra y después poner una música, sino al revés. Lo dejo que la música me lleve a componer la letra. Ah, qué bueno eso, eso está bueno. Es un cambio, porque la mayoría de los artistas siempre componen de otra manera, viste. Entonces habla de la particularidad que vos tenés en la composición, muy similar a la que tenía Gustavo. No, la verdad que está bueno. Exacto, ¿no? Salvando las diferencias, obviamente. No, bueno, pero a ver, está bien. Gustavo hizo muchísimo por el rock nacional, armó el power trio más importante de Latinoamérica. Pero vos, ¿quién te dice que con esta banda no pueden llegar mucho más lejos? Yo sé, esto en privado, que lo hablamos vos y yo, que hay una proyección internacional para extraños fugitivos. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. No hay un techo, digamos. Cuando uno realmente ama lo que hace, en este caso, esto de la música y vivir de la música, que es tan difícil en Latinoamérica, la verdad que la proyección resulta que termina siendo más fuerte para el quitar. Y yo, como vengo hace muchísimos años, soñando con esto y sueño todo el tiempo despierto, y siempre soy positivo de que en algún momento llegan las cosas, cuando vos más luchás y más lo querés. No, seguro, seguro. Escuchame, las experiencias con las anteriores bandas que has tocado, que son bandas conocidas, buenas experiencias, aprendizaje al 100% o decís, no, mirá... Sí, 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 sí. Como todo, como todo. Siempre digo que, digamos, cada experiencia, sea buena o mala, siempre resulta que es una experiencia y es lo que importa, tener la experiencia. Eso creo que es lo que hace que uno también pueda ir evolucionando y avanzando. Bueno, en ese sentido, sí, las experiencias que he tenido anteriormente con otras bandas fueron bastante buenas, siempre positivas. Y sí, la última experiencia que tuve fue con una banda que, bueno, ya tiene también sus años y sus temas y demás, que fue por México en una gira de seis meses, y la verdad que eso fue el cambio y el giro que me dio, digamos, en mi mentalidad y en mi ilusión, digamos, a proyección futura. Claro, claro. Es entendible, es entendible. Y ahí en México, ahí, este... La gente copada, ¿qué onda? Porque el público argentino es un tipo de público, pero el mexicano, ¿qué onda con el rock, con el hard rock que hace, en este caso, la banda con la que estabas tocando? Mirá, cada vez que hablo del tema, siempre digo lo mismo. Destaco muchísimo que es como, si bien están muy actualizados, digamos, con la música que se escucha y demás, es como que ellos están 30 o 20 años atrás con el rock en sí. Es como que son muy fanáticos de ese hard rock que a nosotros tanto nos gusta, que tantos deseamos acá llevarlo a la gloria en Argentina, y no se puede. Bueno, allá todavía siguen escuchando este tipo de música, y es como que el arte lo valoren un poco más. O sea, es como que te usan ese... Es cultural la cosa. Claro, te usan ese hard rock ochentoso que a nosotros nos encanta, que queremos que se imponga nuevamente y no haya tanto reggaetón, tanto trap y tanto de esto que... Pues es que... No, pues existe, existe también acá... Pero lo que pasa es que al haber más población todavía, es como que se divide un poco más equitativamente el dibujo musical también. Ah, por eso. Yo siempre lo hablo con Ariel Nan, que vos sabés que es un artista consagrado, que es ganador de un Grammy, y él siempre me dice lo mismo. Yo trato de influir en ese hard rock que amamos tanto, el de Journey, el de Leopard, el de Warrant, el de Bon Jovi, el de Poison. Y hoy en día es muy difícil. Casualmente yo tenía una entrevista hace muy poco con una periodista, en el año pasado, y ella me decía, no, es imposible, porque en Argentina no hubo banda de glam. Y yo, coño, y digo, escúchame, ¿qué fue Bravo? ¿Qué fue Fiesta Americana? ¿Y qué fue Escocia? Y no te nombro otras que después vinieron de nuevo, como Jax, como un montón que se volvieron a imponer. Entonces, viste, es como que... Siempre lo hablaba con Alec Michael también, me decía, nosotros tratamos de imponer ese hard rock de Skirrow en el 2000, o en el 2000 y pico. Y tuvieron que ir a girar, por eso te decía lo de girar a nivel del exterior, que tuvieron que ir a girar, mandaron el disco a Japón, y se fueron de gira por Japón. Y vos decís, los tipos... Exactamente. Dice, ¿quién los conoce? No, loco, andá a Japón y preguntá por Jax, por Alec Michael, y vas a ver quiénes son. Acá se... acá yo siempre lo hablo con Alec, y lo llevaron a un programa de televisión, creo que está este Salame de Aristorti, porque otro calificativo no me cabe. Yo sé que es la puerta grande, porque es el paso a Tinelli, pero se le cagaron de risa. O sea, decían, estos tipos Bon Jovi, Kimita, no, flaco, estamos haciendo... A ver, estamos tratando de culturizar la programación, hermano. Entonces, viste, es como que se cierran, viste. Ahí está lo que yo te decía, digamos, el amor por la cultura, ¿no? Que es lo que... por la cultura musical, la cultura del rock en sí, que acá, lamentablemente, se fue desvirtuando todo eso, pero yo sé que esa llama todavía está encendida en muchos de nuestros corazones, y podemos darle ese empuje para que siga hacia adelante. Yo creo que sí, yo creo que sí. Habiendo programas de radio como La Era, como Metal Song, que fue el programa anterior, que apoyamos el ándel y apoyamos que los músicos sigan creando obras maestras, porque la verdad que son obras maestras. Yo hoy escuchaba en casa de Extraño Fugitivo, en el día complicado que tenía, digo, wow, loco, qué composición. Porque más allá del sonido similar a Bounce, a Hook Me Up, a Untie Byte, tiene un sonido particular, y tiene una letra particular que habla de lo que pasa hoy en día, al flagelo de hoy en día, y decís, claro, ves en la tele tanta mierda, tanto esto, y decís, qué groso plasmar eso, eso que te pasa por dentro, y plasmar una canción, es una canción que suena de la hostia. No, la verdad que sí, bueno, son las influencias, obviamente, ¿no? Ya de esto lo hablamos. Pero está muy bueno que todavía perdure, digamos, eso de que hablamos recién, ese amor por la música que nos marcó, ¿no? El glam, y yo creo que, más allá de que Extraño Fugitivo, digamos, sea una banda actualizada, ¿no? Con el tema del rock en sí, no hacemos este clásico rock glam, como por ejemplo Jack, que es una gran banda a la cual les mando un saludo muy grande a los chicos, o Gunner Six, por ejemplo. Gunner, sí, sí, no, Gunner Six no se puede, por derecho... También les mando un saludo a los chicos. Por derecho del amigo Nicky Six, como el hijo se llama Gunner, lo les mando. Exactamente, exactamente. Conozco la internet esa. Hubieron todo un tema legal ahí. Sí, conozco la internet esa. Así que, pero bueno, ellos lo llevan por el lado, digamos, más clásico, y nosotros estamos cebando, digamos, un poco de ese clásico, pero a la vez experimentamos un poco también con el otro tipo de rock, el que es más crudo, el que es más, digamos, Guns N' Roses, o mismo Queen también, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Pero esas mezclas se notan en la influencia, que bueno, ahí entran ya por manos de Leo, ¿no? De tu clavista. Yo creo que es una fusión evolutiva la que hacen ustedes. Es una fusión de mucho género. Un chabón me pone, Darío, Darío se entiende y dice, salame listor, digamos, este... A ver qué dice para que... A este tipo. Es un salame listor, ¿qué querés que te diga? Además yo lo conozco personalmente. Tipo que no tiene idea de nada, ¿viste? El segundo es La Sombra de Tinelli y ahí está, ¿viste? Y es como que... Te digo porque conozco la interna. Entonces viene Tinelli y dice, mirá, va a un programa que se llama Hay que ver. Te voy a poner a vos, ¿viste? Como referente, pero bueno, nada. La producción es mía, esto es mío, esto es mío, así que... Ya se sabe cómo son estos tiempos. Y sí, sí, bueno, obviamente está... Pero yo me acuerdo cuando... La mayoría conocemos cómo se manejan ahí. A mí me cuenta Alex, esto es privado, pero lo puedo contar, que cuando ellos van a presentarse en el programa que hacían los sábados con Carla Conte, y esto me lo contó Alex personalmente, con Jax, iban a hacer una canción que era... Fuego en tu piel, creo que es. Fuego en tu piel, del primer disco. Y dice que Elis Torti y la producción de Ideas del Sur en ese momento le dijeron que tenía que hacer un tema de Bon Jovi porque la imagen que daban era para hacer un tibuto a Bon Jovi. Entonces Alex me dice, loco, a ver, conozco todas las canciones de Bon Jovi porque me encanta, pero de ahí a que nos manden al... Y a Pablo Valentino le ha pasado en... A Pablo Valentino, al cual le mando un abrazo, le ha pasado también en el programa de Guido, o al mismo Sebastián Rosa que yo produzco, el loco se aprendió a Eat My Life y le hicieron cantar a Levin Oroprager. O sea, salió fuera de tono, salió horrible, porque el tipo no estaba, no... A ver, lo que quiero que entiendan los oyentes, como siempre digo, la era del rock es el puente entre el artista que está de este lado, que en este caso es Diego, y la banda Extraños Fugitivos, y ustedes que están del otro lado, que entiendan cómo se maneja eso, porque mucha gente no lo entiende. O sea, yo te digo a vos, bueno Diego, tenés que tocar en el programa, yo soy conductor de, no sé, bueno el año que viene, la era del Rock Show TV, y te digo, tenés que hacerte dos temas de la banda, Orgullo Sentimiento, Orgullo Sentimiento, y Extraños Fugitivos. Y cuando llegás al piso te digo, no, vos sabés que tenés que hacer Eat My Life. Y entonces vos decís, pero si no ensayé para esa, o sea, no me preparé para esa. ¿Me entendés? No, no, exactamente eso, digamos, eso de hecho me pasó a mí en una experiencia que tuve también en televisión, casualmente en la producción de Canal 13. La producción de Canal 13. También había preparado algunas canciones con las cuales me habían llamado, y cuando llego allá me dijeron, no, mirá, tenés que cantar esto, ¿viste? Claro, vos estuviste en el programa de Guido, que tenías que cantar. Digamos que cuando estuve en la etapa de cantante, porque además de guitarrista, digamos, yo siempre me considero guitarrista antes que cantante, ¿cierto? Así fue como empecé en la música. Sí. Pero en la época de cantante, que fue cuando fui adquiriendo la experiencia, participé en el programa de Soñando por Cantar, estuve cantando con Guido también en cinco programas consecutivos, digamos. Sí, yo te he visto, hermano. Sí, sí me acuerdo. Y te hacían cantar distintas cosas. Sí, la verdad que tenía que cantarle un poco de todo ahí. No me da vergüenza decirlo, porque... Está perfecto. A ver, el que es amante de la música, sea lo que sea que te den, lo vas a hacer con ganas porque es música. O sea, no es que te están mandando a picar piedras, ¿viste? O sea, estás cantando... No, totalmente. Totalmente. Claro. Así que... Pero, bueno, en esa época, cuando uno por ahí sale en la televisión y cuando tenés tu grupo de amigos, que son los metaleros, o los, ¿viste? Los harroqueros. ¡Ey, sos un vendido! Y no, no es así. No, no es así. Yo esto quiero hablar a la gente, le quiero hablar a la gente de esto, que la verdad que eso es lo que nos pasa a nosotros por tener esa mentalidad y por eso nos encerramos tanto y por eso después nos tienen como nos tienen. Entonces, yo creo que no tiene nada de malo que uno decida hacer música mientras haga música, sea cual sea el estilo, obviamente. Y si vos lo hacés con corazón y lo hacés con ganas, te tiene que importar nada a lo que piense el resto. Porque lo principal es que uno mismo lo disfrute. Y si vos lo disfrutás, eso creo que es la gloria mágica. Sí, señor. Sí, señor. Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Acá me dice Paula Krulain, lo amo a Listorti y me mira con cara rara. Bueno, yo opino eso, qué sé yo, ¿viste? Cada cual tiene su forma. Acá dice, mirá, otro salame, Guido. Tremendo lo que hizo Gaby Marían y ganó otro salame. Mirá, el salame que vos decís, yo lo conozco. Es un gran cantante. Lo que pasa es que como Gaby me dijo, una vez hablando por privado, me dice, pero Guido Casca fue un programa de televisión. A ver, no está todo preparado como cuando me presento a cantar en vivo. ¿Me entendés? Se arma. Es así. Porque Sebastián, que yo lo hablé con Sebastián, yo estaba recontento, producido por la era del rock, Sebastián Rosa, va a estar en el, ¿cómo es que se llama? Acero con ganas, bueno, en el programa que hacía Guido de dobles. Y entonces Sebastián salió con todo el look, keep the fake, qué sé yo. Claro, le dieron un libro en un prayer y estaba en dos tonos más alto, porque también tenés ese tema, ¿entendés? La gente tampoco entiende eso. Y yo, che, pero este cantó horrible. No, no cantó horrible. Lo que pasa es que vos tenés que acomodar la canción. Los músicos saben que las canciones se acomodan para cierto tipo timbre o potencia vocal. Y eso es lo que la gente por ahí no entiende, ¿viste? Entonces, el que dice acá Emiliano es Leandro, que compitió contra Gaby, y le ganó porque no es que lo eligió el público, lo eligió la famosa burbuja, el diamante ese que estaba ahí, que siempre había un famoso ahí adentro. Exactamente. A mí me parece, yo siempre digo lo mismo, los dos a la final. Y cuando Pablo Valentino va cada dos por tres al programa de Guido, que siempre canta It My Life, que tiene un gran tributo, que son los Valentinos, igual que Pato Guevara, igual que Gabriel Marian, igual que muchos los chicos de Jersey. Tenemos muy buenos tributos acá en Argentina. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que uno de los mejores a nivel de la actualidad de John hoy en día es Gabriel Marian. Lejos. Porque Pato es más en la época 80. Le saca el tono, yo tuve, la verdad tuve el agrado de poder tocar algunas canciones acústicas con él en alguna época, que se está escuchando, le mando un gran abrazo. Está conectado, está conectado acá el amigo Marian, que siempre está conectado. Así que nada, le mando un abrazo grande. Y fue una experiencia muy buena, porque yo como fan de Bon Jovi también, tenerlo ahí al lado y escucharle el mismo tono de voz a Rarloso, y decir, ah, pone igual, es increíble. Sí, sí, sí. Como fanático de la segunda voz, imagínate que eso... Soñado. Eso no es muy similar. No, no, soñado eso. Así que, pero no, no, la verdad que Argentina tiene muy, muy buenos músicos, muy buena calidad de músicos, y estaría buenísimo que, más allá de que cada uno esto se lo tome o no en serio, estaría buenísimo que cada vez que lo hagan, lo hagan con la mayor intensidad posible y creyendo realmente lo que hacen, porque la verdad que hay mucho nivel acá, hay mucho nivel. Hay mucho nivel, hay mucho nivel. Pero bueno, a la vez pasada me preguntaban, viste, como en el tema del programa, que siempre hago especiales de Bon Jovi, que hice ese famoso especial de Bon Jovi de toda una noche, me decían, ¿y vos qué opinás? ¿Quién es mejor? ¿Gabriel, Marian, Pato Guevara, Pablo Valentino, Nacho Valentino, los chicos de Jersey, de Rosario? Le digo, mirá, es muy simple. Cada uno tiene su estilo particular. Gabriel es más el estilo del Disney para acá, porque Gabriel tiene ese estilo o keep the face para acá. Y Patricio, lo que tiene, al cual le mando un abrazo, que está ahí en Junín, tiene un estilo más 80. Por eso se adapta a canciones de Europe, a canciones de otro tipo de bandas. Pero Patricio tiene ese timbre de voz ochentoso, ¿entendés? Canta muy bien, pero cuando lo escucho cantar en vivo, me da esa impresión. Y Gabriel, ya te digo, es más 92 para la fecha. Porque incluso escuché la vez pasada una aleluya que hizo de Leonard Cohen, que digo, hablando mal y pronto, la puta, suena igual que Bon Jovi. O sea, es como que pones un disco y suena igual que Bon Jovi. O sea, no, no, no. ¿Qué dupla harías con Gabriel y Marian? Y, viste, eso se puede organizar. Puede ser Gabriel y Marian con Extraños Fugitivos, y ahí se mandan un par de temas de Bon Jovi. Sería un colazo. Estuvimos hablando algo con Gaby. Estuvimos hablando para futuro. Si se da todo bien, bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Yo creo que se va a dar todo bien. Yo creo que hablando en serio, y muchas gracias por la confianza en mi persona para ser el manager de la banda, la verdad que me llena de orgullo que es un tipo tan talentoso y todo ese grupo de músicos talentosos, como decías vos, que tiene la influencia Queen, diferentes tipos de influencias, hayan confiado en mí para que sea el manager de la banda, que yo voy a tratar de... no voy a tratar, voy a tratar de llevarla en... o ponerla en primer lugar en todos lados. Incluso hablé con gente de Miami ayer, y bueno, la canción una vez que salga oficialmente va a estar sonando en una radio de Miami, estoy hablando con una gente de una televisora muy conocida, que también puede estar sonando cuando haya un video. Entonces estamos tratando de a poquito, ¿no? Porque es con lo que hablaba con vos por privado, organizar, cuando organizan festivales en provincia y todo eso, meter a la banda en todos lados. Exactamente. Yo creo que esa es la movida. Como siempre digo, y bueno, y ojalá que toda la gente que esté escuchando pueda sacar lo bueno de la charla también, ¿no? Sí, seguro. No hay que desesperarse, digamos, yo creo que el tiempo para cada uno sea... Y yo les voy a dar un ejemplo, que esto obviamente yo creo que pasa cuando las energías que tienen que estar se juntan y apuntan al mismo lugar. Yo siempre soñé con irme de gira al exterior y estar de gira con una banda y demás. Y a mí se me dio el año pasado de poder viajar y hacer una gira de seis meses, seis meses. O sea, era tocar casi todos los días y fue una experiencia hermosa. No voy a nombrar a la banda, pero sí les mando un abrazo muy grande y les agradezco por haber confiado en mí. Sé que alguien lo va a estar escuchando, así que el mensaje va a llegar y les agradezco del corazón por haber confiado en mí y haberme llamado para tocar con ellos. Eso está bueno. Pero la verdad es que hay que ser paciente y seguir luchando siempre, por lo que uno sueña. En los sueños se cumple. Pero sí, hermano, eso olvidate. Cuando hablamos por privado yo siempre te lo digo. Yo desde mi punto de vista voy a tener que poner la banda en todos lados. Es así. Es así. Por ahí hay veces que yo no me puedo viajar por el hecho de que yo vivo acá en Miramar y laburo en Miramar en verano. Obviamente. Pero se va a armar un buen grupo para que lo podamos organizar bien. Y como siempre te digo, vos sos el líder de la banda, ¿entendés? Sos el alma mater de esa banda, porque obviamente vos la armaste. Pero los músicos que tenés al lado son tremendos músicos. Somos un grupo. Son un grupo. La verdad es que somos un grupo. Yo sí te tengo que decir algo. O sea, muchos por ahí confunden el líder con el dueño. No, no. O con el que tiene que dar las órdenes y lo respetan tal cual. Bueno, en este caso, la banda, si bien yo soy el líder de la banda, pero no ser el líder por ser el dueño, sino el líder por llevar un rumbo, porque tiene que haber una punta de la flecha. Entonces, en ese caso, yo soy la punta de la flecha, pero todos somos parte de esa flecha. Entonces, lo bueno es que todos dependemos de todos para poder salir a él. Entonces, viste, es como que eso es lo bueno de Extraños Fugitivos, porque hay una unión y estamos todos de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que hacemos. Y cuando no estamos de acuerdo, se charla. Y eso es lo bueno. Y acá no es que yo solo compongo. O sea, acá somos todos compositores. Acá el baterista compone, el baterista compone. Entonces, todos tenemos esa composición. ¿Entendés? Es como Queen, que por ejemplo, ellos cada uno componía, y que cuando uno tiraba una canción, todos iban a esa canción, la trabajaban. El otro tiraba, y así iban armando las canciones. Bueno, en este caso también nos falta lo que son nosotros. Y sí, en Queen componía Roger Taylor, John Deacon, Brian y Freddy. Así que... Exactamente. Es así. Y esas son las bandas que llegan. ¿Entendés? Son las bandas que tienen mucha influencia y van mezclando. Y van creando. Una de las bandas principales del mundo del rock es Pink Floyd, que es una banda más experimental que esa no vas a encontrar jamás. Y sin embargo, son un ícono. Exactamente. Exactamente. Y obviamente, más allá de ser el ícono, fíjate que ellos experimentando crear un sonido, un estilo. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que, viste que todos dicen, la música ya está hecha y... No, no es, tío. O sea, si bien está hecha y las notas existen, pero yo creo que lo bueno de un artista, de un músico, es que casualmente eso, en la cabeza del artista siempre hay que dejarla volar, hay que dejar imaginar para que salgan las cosas. Sí, totalmente. Porque si vos caés en esa de copiar, vas a hacer siempre lo mismo que el resto. Sí, eso sí. Eso sí. Bueno, señores, ha pasado el señor Diego Tucci, la voz cantante y guitarrista de esta gran banda, la cual siento un enorme honor de ser el manager. Ayer, acá me dice Darío Centurio, un honor para extraños tenerte de manager, genio. No, para mí, el honor es para mí. Sinceramente, que hayan confiado en mí. Y bueno, ahí empezamos el camino. Lo empezamos desde la era del rock, vamos a ver hasta dónde llegamos. Es así. En la era del rock siempre van a estar sonando. Hoy hablé con la gente de Metal Zone, así que también van a poner, cuando puedan, un tema de ustedes y con gente de otras radios. Así que vamos a empezar a hacer el camino de hormiguitas a poquito, viste, para llegar a ser la banda que vos soñás, que yo sueño y que sueña todo el grupo. Exactamente, Seba. Bueno, permítime solamente agradecerte a vos por la invitación al programa, por aceptar participar con nosotros en la banda, ser parte de la banda. Gracias a la gente que está escuchando. Y además quiero invitarlos a que vean nuestras redes, nos sigan, escuchen nuestro material. Estamos, la verdad, que trabajando muchísimo para que puedan tener material de la banda y entretenerse. Y quiero mandarles un saludo especial a la gente de Monterrey, de México. Tengo muchos amigos allá que nos están esperando. El año que viene vamos a empezar por Monterrey, en la gira que vamos a hacer con el saludo fugitivo. Así que, bueno, espero que estén todos aquí atentos. Mañana vamos a estar sonando en una radio de Monterrey, así que, bueno. Diga, 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 diga la radio, por favor, ¿cuál es el problema? Bueno, bueno, les digo entonces el espacio. La radio se llama, perdón, tienen que, lo encuentran, digamos, como Humberto, o Barrubias, con de corta, locutor, y a través de su Facebook transmite el programa Efecto Doppler. Así que ahí nos van a poder escuchar. Mañana igualmente en nuestras redes vamos a estar publicando. Bien. Y bueno, van a tener también ahí algunas novedades de las cuales hablamos hoy, pero las vamos a andar repasando. Perfecto, perfecto, perfecto. Me parece genial. Entonces, ¿mañana a qué hora? Y mañana el horario creo que es a las 8 de la noche de acá, sería a las 6 de la tarde de la tarde. Ah, ya, claro. No me equivoco de Monterrey. Bueno, entonces... Así que igualmente estén a las redes sociales de la banda, de estrenos fugitivos en donde vamos a estar. Igual, igual desde la era del rock voy a estar publicando, y de la página, la era del rock manager también la voy a estar publicando, así para la gente que sepa. Bueno, acá hay mucha gente que dice que la banda va a romper todo, ¿eh? Acá Paula dice... Eh, ¿dónde está? Para ver que lo encuentro... Muy buen, muy bonjo. Esta banda la va a romper, ¿eh? Ya escuchaste. ¿Viste? Es lo que yo te dije, bro. Un saludo grande. Esteban, muchas gracias por la comunicación. Nada, por favor. Gracias a vos, hermano, por coparte. Y bueno, nada. Vamos a empezar el camino con todo. Y ahora seguimos con un ratito más de estar en los fugitivos, y después ya nos estaremos yendo. Papá, un abrazo grande a la familia. Un saludo. Un saludo a Leonardo, a los chicos de la banda. La verdad es que una banda tremenda. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Y bueno, que sigan escuchando la era del rock, que es un programón. Así que muchas gracias por tenernos ahí. Siempre estamos escuchando y presentes ahí. Un abrazo grande, hermano. Cuídate. Abrazo grande, Esteban. Chau, chau. Y así pasaba la introducción, porque yo quería hacerlo de una manera particular, para que todo el mundo conozca la banda a la cual me ha convocado como manager. Y quiero que la escuchen detenidamente, porque es una banda que tiene, como dijo Diego, mucha influencia de todo tipo. De todo lo que nos gusta a nosotros, de Bon Jovi, tiene un poco de Poison, un poco de Gans, un poco de Queen. ¿Qué más querés? Si una banda como esa no se encuentra todos los días. Y me siento, acuérdense de ustedes, terminan siendo de Leonela Bon Jovi en el 2022. Mirá, que Dios te escuche, hermano. Por favor, que Dios te escuche. Seguimos escuchando Extraños Fugitivos y esto es Orgulloso Sentimiento. Estás en la era del rock. Y hoy le pego hasta tarde. Gracias. Hoy siento algo, algo muy distinto a lo de siempre. Quisiera evitarlo, pero es la realidad. Es algo muy fuerte, no desaparece. Ni el más duro orgullo me podría ayudar. Resulta duro, tener que dar el brazo a torcer. Esto es difícil, creo que pronto enloqueceré. Siempre me dijeron que nunca debo mirar hacia atrás. Perder es una gran forma de ganar. No puedo creer que volvería a pasar. Y todo mi orgullo me tuve que guardar. No puedo creer, no me volví a enamorar. Y todo el libro luego volvió a empezar. No puedo creer, no me volví a enamorar. No puedo creer, no me volví a enamorar. Y todo en mí luego volvió a empezar 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 Y nada Volvió a empezar 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 Volvió a empezar